¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Garita 5, Potros San Nicolás 0, Unión León 2, La Uva 2, Memo 10 4, Milan 3, y falta la de Tigres con Huracán, ¿verdad? La Presa 2, Inter Miami 2, Compañeros Morelos 0, Atlético Morelos 8, Atlético Noparillo 2, Real Villa 4, Tigres 1, Huracán 2, ¿faltó alguna más? No, ¿verdad? Incidentes... ¿Qué pasó en su partido, don Tenar? ¿Por aquí hay algo? No, que los jugadores estaban metiendo con el resultado de todos. Estaban metiendo hasta los... Ah, sí, me acordé. Tienes mando por ahí un audio, el propio... Está bien. Bueno, aquí la única notación que hace es... Expulsados del equipo, Compañeros Morelos, el jugador número 16, A García, jugar deliberadamente con la mano, evadiendo un gol, o evitando un gol. Y luego tenemos... Unión John Laúva, el jugador número 19 de Laúva, Giovanni Ramírez, sale lesionado del tobillo derecho. ¿Quién ha venido Laúva? No. Es... ¿Se lo hace nunca? Ajá, pero no salió todo la uva. En el partido del salto contra Amigo San Francisco, jugador número 20, Omar Valencia, salió lesionado por golpe en el tobillo derecho. ¿De qué equipo es? ¿Estoy yo, José? ¿Cómo estás? ¿Estoy yo, José? ¿Cómo estás? Ahora no me he explicado por ahí. ¿Estamos pendientes, o no? Sí. Juventus a la pilla, Pachurías, RIPR, incidentes jugador número 19, Enrique Merchaín, número 18, Axel Islas, número 9 del equipo Juventus a la pilla, y número 21 del mismo, Emanuel Gómez, número 6, Miguel Ortega. Se han venido lesionados por diferentes situaciones. Jugador número 58, el equipo Jalapilla, expulsado por recibir don Amarillo. ¿Ey, Jalapilla? Bueno, hermano, ¿cómo están todos tus compras? Qué llame. Pues bien, luchas, creo. ¿Verdad? Este, bien, pero es que solo fue parte del desgrace del partido. Este, bueno, y lo personal, igual yo salí, este, un poco la semana de victorio, pero igual fue parte del desgrace del partido. Ok, pero todo bien. Sí, todo bien, gracias. Incidentes del partido Memo 10 contra Milán. Bueno, básicamente es una aclaración de truco. Nota importante, las sustituciones están a la inversa, sigo banderines y botiquín. El número 30, Miguel León, sale lesionado del ojo izquierdo, después de recibir una falta. Esto no está en copia de Capitán, es número 18 de Memo 10, conducta violenta, dar una patada a un adversario por la espalda en su espinilla. Anexo 12 registros y 16 de Memo 10. ¿Cómo están? Bueno, ya nos platicaste, Alex, pero por favor que escuchen los compañeros. Igual te mandé el video de la... Bueno, para mí fue una agresión. No sé si la pudieras compartir al grupo para que vean la malditud. Si se quisiera juzgar. Igual al final, ya no quiero hacer tanto alarde por la otra ocasión, pero siento que esta vez el chavo este sí fue de muy mala leche con el jugador. Ayer lo vi, ayer lo vi lo que le vine a ver aquí, todavía traía el ojo mega cerrado. Entonces no puede, no puede ver por ese ojo. Y pues tiene que esperar hasta que se le desinflame el ojo. Hicieron una tomografía, la radiografía no recuerdo nunca. Pero le dijeron que tienen que esperar 15 días para que se inflame y puedan verlo. Si no se vuelva el ojo, si no se vuelva por el vuelo. Ok. Si hay alguna sanción que aplicar, tendrá que proceder, ¿no? Pero sí, sí es una jugada un poco rara por ahí. Sí, se ve muy... Digo, el movimiento no se ve natural. Exactamente. Entonces hay que ver si es la motricidad del jugador, que tal vez el movimiento sea así, pero sí es un poquito rara la jugada. Bueno, ¿alguna situación que quieran comentar? Ahorita estamos terminando de checar la tabla de torneo de consolación. La fase regular ya terminó. Únicamente vamos a ver cuáles son los partidos que están pendientes para sacarlos esta semana y podamos iniciar con las finales. Respecto a las semifinales del primer especial, pues felicidades a Memo 10. El global fue 6-6. Van tirazos los dos. Yo creo que se disfrutan, ¿no? Son partidos de liguilla como lo fueron el segundo y el primera fuerza. Entonces, pues felicidades a Memo 10. También estuvo bueno a la vuelta de Unión León contra la UBA. ¿Hay que dar un 2-2? 2-2. Global 4-3. 4-3. Les tengo felicidades a Memo 10. El otro partido por acá fue a ganarle a Tíez en casa. 3-2. 3-2, va a llegar a tener. Felicidades a ver acá. Y en la otra llave, pues Spartans se presentó incompleto. No se pudieron ni siquiera juntar los siete reglamentarios. Es una pena, ¿no? Que se termine hace una participación. Pues no hay más que decir. Creo que es consecuencia de muchas situaciones de esta cancha que se fueron presentando y mermando. Pero a fin de cuentas, Amarillos hizo también las cosas, lo que tenían que hacer. Venían ganando 4-0 con este ganador por default. Que el marcador queda 5-0 a favor de Amarillos. Felicidades igual para ellos. Y pues las llaves quedan, Huracán contra Amarillos. Huracán calificó en séptimo, Amarillos en primero. Y Memo 10 en tercero contra Unión León, que fue el cuarto. Entonces van a estar buenas iguales hasta semifinales. Arrancamos esta semana. Se está checando, Giovanni, probablemente cumplen ya su sanción. Es lo que estamos platicando. Vamos a esperar si ya viene por parte de Comisión Disciplinaria para que puedan jugar. Amonestados de primera fuerza especial. Del equipo Memo 10, número 47, Víctor Canales, primera amonestación. El número 10, Alejandro González, segunda amonestación. El número 16, Armando Ramírez, primera amonestación. Y el número 38, Adán Agustín, primera amonestación. Del equipo Milan, el número 17, Julio Montiel, primera amonestación. Número 21, Fernando Flores, primera amonestación. El número 6, Diego Reyes, primera amonestación. El número 10, Iván Valencia, primera amonestación. De Tigres, el número 15, Armando Castelán, primera amonestación. De Huracán, el número 11, Benito Ortega, primera amonestación. Y el número 6, Roberto Carlos, primera amonestación. De Unión León, el número 7, Irín Miñán, primera amonestación. El número 16, Erwin Cruz, primera amonestación. Número 27, Eleazar Amador, primera amonestación. El número 12, Adolfo Martínez, primera amonestación. De La Uva, el número 8, Brian Alvaro, primera amonestación. Número 2, Cruzados. Expulsados de primera fuerza especial. De Nemo 10, número 18, Cristian Padilla, dos partidos. Del equipo Milan, el número 30, Francisco Durán, un partido. De Tigres, el número 17, Gerardo Amador, dos partidos. Y de Huracán, el número 8, Adán Baños, un partido. Amonestados del Perón de Consolación. Inter San Juan, el número 20, Arturo Islas, primera amonestación. Número 24, Miguel Contaza, primera amonestación. De Chavarría, el número 26, Reyes García, primera amonestación. El número 8, Eric García, primera amonestación. Número 27, Giovanni García, segunda amonestación. De compañeros Morelos, número 17, Edwin Antonio, primera amonestación. Número 18, Raúl Rodríguez, segunda amonestación. De Atlético Morelos, el número 1, Mayim Morelos, primera amonestación. El número 11, José Hernández, primera amonestación. De Tecuapo, el número 2, Alberto Pérez, primera amonestación. El número 11, Víctor Tenorio, primera amonestación. De Deportivo Pachuquilla, el número 30, Oscar Méndez, primera amonestación. De Amigo San Francisco, el número 7, Iván Granados, primera amonestación. De La Presa, el número 50, Marco Baños, primera amonestación. De Lloventos, Jalapilla, el número 6, Jorge Islas, primera amonestación. Número 18, Axel Islas, primera amonestación. De Pachuquilla, Triple R, el número 31, Isaac Parrón, primera amonestación. El número 7, Giovanni, primera amonestación. El Manzano, el número 99, Saúl Muro, primera amonestación. De Inter, Santa Mónica, el número 5, Abel Jiménez, primera amonestación. El número 12, Fernando Ortiz, primera amonestación. Impulsados de Consolación, compañeros morenos, número 16, Alexander García, dos partidos. El Deportivo Pachuquilla, el número 111, Diego Escamilla, un partido. De Juventus, Jalapilla, el número 58, Ubaldo Islas, un partido. Cumplen castigo, del equipo Milan, el número 7, Braulio Ávila, cumplió un partido. De Spartans, FC, el número 27, Luis González, un partido. De CSD, Pasoyuca, el número 19, Rafael Pérez, un partido. De Juventus, Jalapilla, el número 13, Felipe Ramos, un partido. El número 99, César Mercado, dos partidos. El número 16, Carlos Berchal, dos partidos. De Master San Juan, el número 5, Miguel Palacios, un partido. De Inter Miami, el número 7, Efraín López, un partido. De Deportivo Pachuquilla, el número 27, José Ismael Escamilla, dos partidos. Y de Black Panthers, el número 9, Marcos Mata, seis partidos. Nota, se da por cumplir el veto de campo correspondiente a seis partidos al equipo Huracán en su condición como local. Emitido el pasado 19 de noviembre de 2023. Por tal motivo ya podrá ser rolada en el campo Raúl Castelazo, número 2, en condición de local. Advirtiendo y anotando que queda como antecedente. Y eso es todo. ¿Sale? Pues si vas a jugar en tu campo ya, Giovanni. Sí, nada. He seguido las transmisiones, no he podido venir. Pues he seguido las transmisiones y no ha salido la solución, la resolución de lo sucedido. Bueno, pues de inicio lo que ya está estipulado y asentado es que los dos equipos fueron dados de baja del torneo. Y que ahorita no pueden participar en el torneo de Copa. Eso es lo que tenemos al momento. Lo que pasa es que yo quería, pues de alguna manera se ha dicho que se hagan las cosas bien, ¿no? Y yo, pues, como tal, no me he dado de baja. Pero, sino antes pelear por, pues por seguir participando de alguna manera con el equipo. Dado que, pues, no se ha oído ninguna resolución, pues uno quiere seguir participando, quiere uno, bueno, tengo que exponer, pues el querer seguir. Pero no sin antes, este, pues, de alguna manera se ha dado muchas de muchas de las soluciones, no las, pues las damos aquí, no en la asamblea. Y ellos hicieron una, una oportunidad, ¿no? Para no darme de baja totalmente. De conseguir lugar. ¿Por qué? Porque, pues, de alguna manera no, no, no tengo, o no han tenido fundamentos como para, pues, para recibir la, la, la cantidad de castigos, ¿no? En este caso que, que se, que se me dieron. Porque, pues, por lo menos yo estoy, yo estoy queriendo hacer las cosas bien. Y, pues, el otro equipo, pues, prácticamente ya se, se está, eh, vamos a estar mirando ya en otros lados, o se están registrando. Entonces, digo, no, no quiero decir que yo también lo pueda hacer, pero, yo si quisiera, este, la oportunidad de seguir participando. Y, pues, pues, sí, tendría que ser, este, pues, con opinión, este, prácticamente aquí le hemos dado, este, soluciones, ¿no? En la asamblea, ¿no? En la asamblea. Eh, y por eso, tal vez no, no, no metí otro, este, otro espíritu o apelación, ni nada. Solo, tal vez, este, pues, pedirle a la mejor a los representantes, que de alguna manera todos tenemos mucho que ver, ¿no? En, en, en las decisiones, yo quiero seguir participando. No ha habido fundamentos, ¿no? Para, pues, una para, pues, como, para que se me dé el castigo de Betón, de Campo, del torneo de Copa, el que no se haya premiado, no pelea uno. Bueno, pero sí, suavizar, ¿no? Por los, porque prácticamente nada más fueron dos jugadores, pues, por los que participaron, en lo que está, eh, reportado. Y todos los demás, pues, prácticamente estamos, este, inactivos. Pero, pues, queriendo seguir participando. Pues, sí, que con, o sea, sí, con todo el respeto, pues, sí les pediría, ¿no? A, porque sí tenemos mucho que ver en las decisiones, pues, a la asamblea, ¿no? Porque, este, de aquí sale mucho, para ver si se puede o no se puede. Uno, para que me entiendo una apelación, que al final, este, pues, todos nosotros, digo, fue parte, era o soy parte todavía, de la mesa, de la mesa, perdón, de la asamblea, y si quisiera, pues, para que le doy cuenta, no, este, pues, una oportunidad, porque, este, el equipo, pues, sí se, se fracturó, en un dado caso, anímicamente, por esta situación, pero, no obstante, pues, quiere uno, quiere uno seguir participando. Su trayectoria no ha sido, vamos a decir que mala, porque ha tenido, pues, hasta la fecha llevamos seis campeonatos, y no hemos tenido ningún, ningún percance de este, de esta manera. Entonces, sí, por esa parte, pues, no quisiera que mi equipo se, se desintegrara, ¿no? Este, por esa, por esa situación. Entonces, sí, yo, yo, sí, peleo, a pesar de que no sé si realmente todos nos vayan a seguir cumpliendo, pero sí no dejando perder, en este caso. Y, sí, sí, la verdad, sí, sin más, yo se pediría a todos aquí, pues, como asamblea, con una oportunidad que, pues, como representantes, sabemos que, pues, le dedicamos prácticamente el año, y, y los jugadores al final, pues, hay quien, quien sí le interesa, y hay quien no. Pero, para responderle, por lo menos, a los que estamos, a los que por lo menos, ahorita acaba de, acaba de mencionar, ahorita, que perdió su partido por, por falta de jugadores. Entonces, ahí entra el, el responderle, por lo menos, a los que siempre están, eh, ahí, ¿no? Eh, activos, que quieren jugar, y si se fractura un equipo por falta de jugadores, ya no hay con quién, pues, ya ni modo. Pero sí responderle, por lo menos, a, a los que siempre están en, en las buenas y en las malas. Entonces, pues, yo sí, sí diría una oportunidad, y, y que, pues, siendo honesto, si, 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 si me dejara jugar, si saliera, es que me dejaran jugar, si era el de Copa, o, ya que, si, si me matan a la, a la especial, pues, tendría yo que ver si, 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 este, si, pues, el, el a completarme, o, por lo menos, que no sé, que no se, que no se me desanimen los que están dentro de él, porque, por lo menos, si tengo, pues, el, el, el cuadro, oye, los once. Porque, pues, al final, siempre va a haber quien diga, no, que ya no, por esto y por lo otro, pero, pues, si, para cumplirle, por lo menos, a, al cuadro que queda. Porque, si, si no me dan la oportunidad, pues, prácticamente, pues, no jugar la Copa, o, pues, que no jueguen, o querer cumplir todo el castigo, se van a, se van a, se van a desanimar. Entonces, el darse de baja, pues, no quiere decir que se pierda el, el nombre, ¿da?, pero, pues, para integrar otro equipo, pues, si, ya, ya nos costaría un poco más de esfuerzo. Entonces, ya nos va a decir, pues, despido a, a la asamblea, la, el tomar en consideración, el que no ha habido fundamentos para, para que yo me vaya tanto, eh, con el castigo, y, y que yo quiera cumplir, ¿por qué?, porque al final nos fuimos los dos castigados, y ahorita la mitad del otro equipo, pues, pues, ya, ya se puede integrar en otro equipo. Y es lo que, pues, uno no quiere. ¿Por qué?, porque el equipo ha sido unido, y tal vez, con, con bajas y altas, con pequeños problemas, pero, pues, yo creo que todos los tenemos. Pero no dejarlo, este, pues, no dejarlo perder. Esa es mi, mi petición, hacia la asamblea, hacia ustedes, si en un momento, algo me dan la oportunidad de seguir participando. Pues, mire, primeramente, lo ideal habría sido que se siguieran presentando las reuniones, eso es lo que yo, como presidente y como compañero de la asamblea, habría esperado, ¿no? No es nada grato, y eso habla mucho de, pues, tal vez de nuestra responsabilidad, o tal vez de nuestra manera para afrontar las cosas y las circunstancias. Menciona usted que ha seguido las reuniones de asamblea, y si ahorita se liberaron algunos jugadores de ellos, fue porque aquí vino también el representante en su momento, dio sus argumentos, y los compañeros le respaldaron de alguna manera. Entonces, pues, aquí lo que yo no quiero es que se quiera de vista la situación de la violencia, no necesitamos más fundamento más que lo que sucedió, porque es una vergüenza, y lo digo con todo respeto para usted y para los que realmente, pues, sumaban a la liga, ¿no? Pero es una vergüenza todo lo que pasó allá, porque el evento y el marco, pues, era, pues, un entorno de fiesta, ¿no? Era la final de la liga, y salimos con estas situaciones, no hubo voluntad por, pues, por limitarse a participar a los golpes, fue un rato que se estuvieron ahí repartiendo, no fueron dos nada más, usted lo sabe, lo sabemos la mayoría. Tal vez sí, ahorita con el fin de septiembre ya se ha tardado en emitir los demás jugadores que se han podido identificar. Lo que yo ahorita comprometo con ustedes, para la siguiente semana, tenerle ya la resolución de los jugadores señalados como tal. Y, pues, en el otro tema, pues, escuchamos a los compañeros y si ellos quieren manifestarse, si quieren exponer algo, si les quieren dar el voto de confianza. Digo, porque al final siempre se nos ha dado la palabra, ¿no? De, pues, de opinar, de... Y ahí arranca, pues, un poquito la decisión de los actos que tenemos, de alguna manera, de todos, ¿no? Porque, pues, ahorita soy yo, al ratito puede ser cualquiera de ellos. Nada más es, pues, opinar y apoyar en cuestión a la realidad, a que, pues, ahorita soy yo, mañana va a ser otro. Pero, entonces, pues, analizar las cosas, pues, con un poco de análisis de realidad para, pues, para todos en este caso. Pero, pues, sí, la oportunidad sí la pido para no deshacer el equipo. ¿Por qué? Porque, pues, hasta ahorita, pues, desafortunadamente, pues, no la pensamos que iba a pasar. Y la mayoría yo siento que está excelto, ¿no? Yo siento que no va a haber más de dos, tres. Pero se va a aceptar de todas maneras, ¿no? Por eso voy a cambiar de opinión. Uno, pues, va a luchar hasta donde se pueda, si se puede y si no, pues, no hay... Tampoco no pasa nada. Ya, es que si se tiene que deshacer el equipo, pues, no va a haber dicho. Solo que sí, pues, este... Si de alguna manera la opinión, el apoyo que se pueda dar, pues, es respetable, siendo a favor o en contra. No hay problema. Yo pienso que si se le dio la oportunidad al otro equipo, pues, podría tomar en cuenta a él, ¿no? Digo, en base a los castigados que tengan la otra semana. Si es más delante, se le brindó el apoyo a uno, podemos entenderle la oportunidad. ¿Alguien más? Con confianza, compañeros, lo acaba de decir el Señor, en algún momento vamos a ser nosotros. Pues, precisamente, no podemos tampoco ser tan... hacer como si no hubiera pasado nada, porque si no, para qué viene... Se nos va a seguir haciendo más fácil, ¿no? Y lo dice Alejandro, se le dio el voto de confianza a un equipo, de alguna manera tenemos que ser equilibrados, parejos, pero sí tenemos que analizar. Considero, señor, que para que hagamos las cosas de la manera correcta, nos esperemos a la siguiente semana, que nos llegue el dictamen de comisión disciplinaria con los jugadores señalados puntualmente, con las sanciones ya emitidas, y de ahí partimos. ¿Me parece? Sí, hoy vine, porque pensé que hoy... las he seguido, y como todos sabemos, pues, de toda una temporada, a veces uno como que hasta descansa, ¿no? Uno por la situación de venir cada miembros, entonces, pues, si la verdad no me dediqué dos semanas a mi trabajo, y digo, es un día, pero, pues, yo tomo uno como hasta como descanso, ¿no? se desestresó uno, pues, aparte del estrés que tenía uno de, pues, de estar pensando las cosas, analizando, y, pues, ahora sí que pasaron el tiempo que, este... que tienen que pasar para... 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 es... por si que... como se dice la situación, para... no recuerdo la palabra, pero... sí, sí, pues, dos, dos, quince días, sí se... sí pasé, pero la seguí pensando en que iban a dar la solución, no sé yo, hoy me atreví a... digo, seguí... este, con la participación de venir, pensando en que hoy iba a salir la solución, pero, no pasa nada, si... si en un... a la semana que viene, se... se podría dar, y si no es para esta palota, con el problema que sigo... sigo viniendo, ¿por qué? porque... pues... pues quiero seguir participando, y como lo dijo ahorita, yo también estoy en eso, no puedo hacer las cosas bien, pero que sea... con... con la decisión, quien tenga que ser, sea la comisión, sea la asamblea, pero... este... quiero seguir participando. Muy bien, nos vemos aquí entre ocho días, ¿sale? y ahí terminamos de aterrizar su templo. Por favor. Gracias. Ah, mientras tanto, Alex nos comentaba que... ¿qué es el único? ¿no? Miguel, su jugador, el que ahorita tuvo el problema en el ojo, pues no ha podido trabajar, ni ir al colegio. Entonces, pues como lo hemos hecho antes, hemos hecho una cooperación para apoyar a nuestros compañeros lastimados, entonces, por favor, si podemos hacer la cooperación de siempre. No sé si quieres pasar con tu bórrales. Muy bien, Rol, Campo San Juan Tizahuapa, a las ocho de la mañana, Inter San Juan contra Potro San Nicolás, a las diez de la mañana, Máster San Juan contra Unión San Juan, en el castelazo número uno, a las nueve de la mañana, Palmas contra La Garita, a las once de la mañana, partido de ida de semifinales de primer especial, Huracán contra CSD Pasoyuca, en el Ocote, a las ocho de la mañana, partido de ida de semifinales de primer especial, Unión León contra Memo 10, a las diez de la mañana, Deportivo Millán contra Atlético San Juan, en el salto, a las once de la mañana, el salto contra Juventus Jalapilla, partido pendiente, en Chavarría, a las doce, Chavarría contra Combinado Melcillero, en Loparillo, a las once, Atlético Loparillo contra Inter Santa Mónica, partido pendiente, en el Manzano, a las ocho, Manzano 1978 contra FC Bunker, San Vistoso, en San Cristóbal, a las ocho de la mañana, San Cristóbal contra Deportivo Pachuquilla, pendiente de la jornada cuatro, y en San Francisco, a las nueve de la mañana, Amigo San Francisco contra Peña Fiel, y a las once, Tomatero San Francisco contra Atlético Morelos, Juegos pendientes, ¿sale? Oye, no habrá manera que no le eches mejor, no le eches mejor, no le eches mejor, no le eches mejor, San Francisco, no es culpa de nosotros. No, todos los pendientes se juegan como, teniendo que decir. Sí, pero usted imagina, está muy lejos, y eso, ya se ve. La misma injusticia que usted siente, la puede sentir el señor, desaciarlo de los locales. Por eso, que no le echen un trato, para hacer aquí, ¿les va a seguir? No, ¿cómo va a hacerse de campo? ¿En qué campo, o en qué campo? ¿Y cuál en qué campo? En el dos o en el centro. Que la vete, en el dos, en el uno. ¿Y un momento? ¿Y un momento? Yo creo que ya van como, tres partidos que me he hecho, o las doce de los locales. Te voy a ser franco, hermano. La situación que tenemos es, que equipos que tienen, o más bien campos, que solamente hay un equipo, lo que hemos hecho, con la mayoría, es alternar los nueve, o doce, dependiendo la ruta, que nos acomode, para los profes. Entonces, aquí geográficamente, tu campo nos limita, para ello. No es una situación, de capricho, ni quererlos dejar, en desventaja. Lo que nos interesa, es tener horarios funcionales, para que los profes, lleguen, y no nos dejen, los juegos tirados. ¿Sale? Esa es la situación, no es otra cosa. Entonces, ¿me das un momento, para empezar? Si lo juro, habrá que decir. Sí. Dale. Nada más, ¿todo bien? Bueno, gracias por la paciencia, por el tiempo, que nos dedican. Créanos, que nosotros, el mismo tiempo, que pasamos ahorita aquí, lo pasamos en casa, lo saben, que hacemos permisos, a las doce de la noche, a las tres, cuatro de la mañana. Por nuestro sábado. ¡Gracias!